COMBATE 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 Todo el mundo sabe que combate Dominica Zaporiti Bacan José Matamora Bacan El equipo Naranja Bacan El equipo Azor Bacan Dominica Zaporiti Bacan José Matamora Bacan El equipo Naranja Bacan Bueno y aquí estamos en los exteriores de RTS Haciendo el casting para la quinta temporada Si la cuarta es Bacan Esta Va a ser mejor Y aquí está George Charalcon El verifaction de la parándula Quitándole el trabajo a Karin Hidalgo Así que Minda Vamos a ver Qué piensan las personas que vienen a hacer casting Y por qué quieren estar en la quinta temporada de COMBATE ¿Por qué usted quiere estar en la quinta temporada de COMBATE? Porque COMBATE es BACAN Porque tengo garra de COMBATIENTE Y obviamente porque vengo a dar lo mejor de sí Amiga usted también está para el casting de COMBATE Por lo que veo usted va a ser un azul de corazón Porque viene combinadita Es decir Entonces por lo que veo eres 100% Azul de corazón Eh... Yo apoyo a los naranjas Apoyo a los naranjas vestida de azul Y aquí tenemos A los hermanos mellizos de Osvaldo Vargas Muchachos ya comencé ¡Hey! 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 Angulo te quedas sin trabajo porque ya está Basta vamos con todos si Dios quiere Si en la quinta temporada Karina Hidalgo la reportera Ahora en la quinta El nuevo reportero será George Alarcón Ya le ganaste Ya le ganaste a Karina Karina ya está fuera de moda ¿verdad? ¡Chas, chas! ¡Chas, chas! Karina ¡Qué está! ¡Súper que bien! Así es que Karina ya está desde afuera de moda Ya pasó de moda Ya, ok Karina, chau, chau Adiós Karina, adiós Que ella ya no va a ser la nueva La nueva reportera de la quinta temporada de combate Va a ser George el Arcon El verifachón de la parándula Ya ves Karina, todo el mundo quiere que yo sea el nuevo reportero de combate Así que mi amor, busque todo trabajo porque llegó el verifachón para combate Chau, chau ¿Sabes qué? George el Arcon, el verifachón de la parándula Va a ser el nuevo reportero de la quinta temporada de combate ¿Y Karina? ¿Dónde te va? Karina, mi amor, Karina quedó en el... Karina es mi amiga Hola, ¿cómo estás? Hola mi Karina, qué linda A ver, a ver, por ahí me chismearon, ñañito Que andas diciendo que tú vas a ser el nuevo reportero Me andas cerruchando el piso a tu amiga del alma No puede ser Yo, jamás Atrevida ¿Cómo tú vas a decir eso? Más te vale porque tu trabajo es destruir a la gente que está mal vestida No ser el reportero de combate Así que, adiós Así es, chacha Ñañita, ¿por qué quieres entrar a combate? Porque me gusta Y es un sueño Realmente me gusta mucho Fanny, si entra el combate Pilas, que tú vas a cerruchar el piso Ya verás Llora, Fanny, llora Llora, Fanny La cuarta temporada de combate es más bacán Pero la quinta es mejor A mí me encanta lo que es competencia Ya, yo iba a dar lo mejor de mí Para ayudar al equipo Que yo entrara en ese caso ¿De dónde es usted? De Brasil ¿De Brasil? Sí, de la samba ¡Combate! 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 Usted es media loca ¡Muchas chicas! ¡Lócate! ¡Soy maléctrica! ¡Para hacer piso! Que te ibas a cerruchar el piso ¡Ah! ¡Ella lo dijo! ¿Vas a ser la Karina de la quinta entonces? Sí, querida La Karina ¡Chacha! A ver, ¿qué estás dispuesta a hacer para entrar a combate? Yo estoy dispuesta a todo hasta pararme como usted dijo A ver, párate de cabeza ¡Ven! ¡Bien! ¿Puedo un naranja darle sazón, movimiento y... Amigo, ¿usted por qué quiere entrar? Porque soy el más guapo Le voy a quitar la pelada careca Ella tiene que estar conmigo Así que la quinta temporada de combate va a estar increíble Así que suerte, chicos Porque yo también hice un casting igualito Así que suerte, chicos Y lo único que les digo Es que tienen que ser ustedes ¡Chachas! ¡Combate! ¡Combate!